que tal parceros de mauro motor el dios les traigo un nuevo vídeo esta vez con uno de los modelos más recientes de yamaha actualmente en colombia es nada más y nada menos que la mt-03 en su modelo 2023 esta yamaha es una moto que llama muchísimo la atención y es muy apetecida por el público joven pero ahora no la tiene tan fácil cuenta con una competencia bastante amplia con motos del calibre de la ktm diuk 390 o la kawasaki z 400 y para acabar de completar son test ahora con su nueva línea black line llega con una moto bastante impresionante nada más y nada menos que en las ondes 350 r1 y las ondes 350 gk dos motos que le pueden poner las ventas de cuadritos a yamaha si quieres ver lo nuevo de las ondes 350 r1 puedes verlo en mi canal de youtube acá abajo en la descripción te voy a dejar el enlace directo además de eso te puedes suscribir a este canal y regalarme un buen like si el vídeo te está gustando y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba mauro punto motor si tienes alguna duda o inquietud me puedes escribir al instagram por un mensaje directo que ahí te voy a contestar esta yamaha mt-03 cuenta con un motor de cuatro tiempos de hc o de doble árbol de levas en cabeza refrigerado por líquido con doble cilindro en línea de 321 centímetros cúbicos con cuatro válvulas por cilindro acompañada de una caja de cambios de 6 velocidad este motor es alimentado por un sistema de inyección electrónica de combustible cuenta con encendido eléctrico y logra general 30.9 kilowatts que es equivalente a 41.3 caballos de fuerza a las 10 mil 750 revoluciones por minuto y 29.6 newtons metro a las 9 mil revoluciones por minuto en este punto ya empezamos a dudar si esta moto sigue siendo la maestra del torque ya que como lo mencionaba anteriormente su nueva competencia genera un torque máximo de 32.8 newtons metro a las 7 mil 500 revoluciones por minuto y una potencia máxima de 38.9 caballos de fuerza a las 9 mil 500 revoluciones por minuto llegando a tener un peso bastante similar la mt pesa con aceite y tanque de gasolina lleno 168 kilogramos mientras su competencia china es de 155 kilogramos en seco quiere decir que con sus depósitos llenos pueden tener un peso bastante similar sin desconocer tampoco que la yamaha mt 03 es bicilíndrica y esto le puede dar cierta ventaja en altas revoluciones como base principal de la moto la yamaha mt 03 tiene un chasis tipo diamante que le proporciona una mayor rigidez y distribuye las cargas de manera más efectiva y equitativa para la suspensión de la moto incorpora horquillas invertidas compuestas con barras de 37 milímetros de diámetro y en la parte posterior un brazo basculante en conjunto con un mono amortiguador ajustable de 120 milímetros de recorrido porta llantas de medida 110 70 rim 17 adelante y atrás 140 70 rim 17 la detiene un freno disco en la rueda delantera de doble pistón de 298 milímetros con una pinza flotante y en la parte trasera cuenta con un freno de disco de 220 milímetros de diámetro con un mono pistón la moto cuenta con sistema abs o sistema anti bloqueo en ambas ruedas de la moto lo que quiere decir que es de doble canal estas características hacen que la moto cuente con unas dimensiones de 2.090 milímetros de largo por 755 milímetros de ancho y una altura total de 1070 milímetros la altura del asiento es de 780 milímetros y la altura libre del suelo es de 160 milímetros el tanque combustible tiene una capacidad de 14 litros algo así como unos 3.7 galón la moto cuenta con un tablero digital de un tamaño bastante adecuado cuenta con información básica como velocidad o metro marcha en granada hora testigo de combustible temperatura del motor además testigo de neutro luces altas luces direccionales falla del motor y sistema abs activo la iluminación de la moto es full led y cuenta con un diseño característico y novedoso con una lupa de proyección como luz principal dos ojos de luz led para la luz diurna y su característico esto este precisamente modelo que estamos viendo en pantalla es el llamado dark blast un modelo lanzado aproximadamente unos seis meses con una propuesta de color bastante llamativa y agresiva con los rines pintados de color cian un color por cierto muy llamativo el precio de esta nueva yamaha mt-03 en el 2023 es de 28 millones 800 mil pesos colombianos que vienen siendo algo así como unos siete mil trescientos ochenta dólares mientras la competencia las ondes 350 r1 tiene un precio de entrada de 24 millones de pesos colombianos que es lo mismo que unos 6 mil 200 dólares y aquí la pregunta del millón para que por favor me la contestes en los comentarios te comprarías esta nueva yamaha mt-03 o te compraría las ondes 350 r1 cuál de las dos prefieres o si prefieres otra marca también lo puedes escribir acá abajo en la caja de los comentarios a mí en lo personal me encanta yamaha soy fan de yamaha pero está mt-03 y tiene un precio bastante elevado habría que mirar qué otras opciones hay en el mercado y ahí sí tomar una buena decisión yo en lo personal dejo un vídeo hasta acá nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias a todos los parceros que me regalan sus estrellitas quedó muy muy agradecido con todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo parceritos de mauro motor no olviden seguirme en mis redes sociales como arroba mauro punto motor y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto y